El uso de la palabra, el diputado Pablo, no me quiero reír mucho porque después los diarios ponen que me río incontrolablemente, no sé si se dio cuenta el diputado Shedlin, así que serio, por favor. Tiene la palabra el diputado Pablo Raúl Shedlin. Muchas gracias, señor Presidente, reírse hace bien. Agradecerle, por supuesto, al Ministro, a su equipo que hoy nos acompaña y vamos a votar una media sanción de una ley que es la expresión de la decisión política de una política de Estado, de nuestro gobierno, que viene a garantizar un aumento progresivo en el presupuesto para ciencia y técnica en forma anual, hasta llegar al 1% del Producto Bruto, garantizando además una distribución federal de estos recursos. Y quiero usar estos minutos que me conceden para variar, para no buscar culpas de por qué la Argentina, que ha tenido siempre un semillero de científicos destacados, en gran proporción surgidos de las universidades públicas y gratuitas, no ha destinado en general o en la historia recursos suficientes para la ciencia, técnica e innovación, ni el sector público, ni el sector privado. Y hoy que la voluntad política se expresa a través de este proyecto de ley, de esta media sanción, aprovechar simplemente para felicitar a los científicos argentinos que durante este año pandémico han logrado avances importantes y aciertos en este año. Así que simplemente voy a pedir permiso para leer una pequeña lista. Quiero felicitar, este no es un listado exhaustivo, no intenta hacerlo, sino e incluye a científicos del sector público y privado, pero en relación directa con lo que nos pasó este año. Primero el acierto de haber creado la unidad coronavirus, que desde mediados del marzo del 2020 se encuentra en funcionamiento y que ha integrado al Ministerio de Ciencia, al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción en la Investigación y el Desarrollo Productivo y la Innovación, cuyo objetivo es acercarle a la Presidencia de la Nación y a los ministros los avances en ciencia que ha tenido que ver con la pandemia. Quiero felicitar al Malbran y a su equipo porque en abril del 2020 y a un mes de haber llegado el primer caso a la Argentina y apenas 3 meses después de que el primer lugar del mundo haya podido secuenciar el genoma viral, el Malbran argentino pudo secuenciar el coronavirus. Este logro del servicio de virosis respiratoria y de la plataforma genómica de bioinformática permitió asegurar la calidad del diagnóstico y contribuir al desarrollo de una fórmula vacunal que es representativa de las cepas circulantes en nuestro lugar. Felicitar a varias compañías públicas y privadas que han desarrollado test rápido para diagnóstico, algunos ya aprobados por ANMAT, otros en proceso de aprobación, por ejemplo, el desarrollado por Bioscientífica Sociedad Anónima, el desarrollado por ChemTest Argentina Sociedad Anónima, el desarrollado por NeoKit Sociedad Anónima, el desarrollado por Weiner Laboratorios, el test COVID del laboratorio Lemos Conicet y el Instituto Leluar, el test de detección rápida para COVID de Pharmacop Test, Sindefi Conicet en sociedad con Bambú Biotec. Felicitar a la industria en gran parte cordobesa de fabricación de respiradores de última tecnología que le permitió a la Argentina al multiplicar su capacidad no requerir de estos insumos básicos que el mundo salió a buscar desesperadamente y la Argentina pudo resolver a través de su producción propia, a través de desarrolladores argentinos. Felicitar también a los investigadores de la Universidad Nacional de Hurlingham y al Conicet en el desarrollo de medidores de dióxido de carbono en el aire, que van a permitir quizá también en unas experiencias pilotos permitir saber cuándo un lugar está demasiado cargado y que debe ser ventilado para disminuir el riesgo de contagio por COVID. Felicitar al desarrollo argentino del denominado COVID-Fab, un suero equino que está disponible hoy para uso hospitalario ya y que ha demostrado en pacientes de moderada gravedad, no ventilados, una mejora en este camino. Felicitar también al sector privado que ha permitido la transferencia tecnológica que hizo que la Argentina sea el lugar elegido por Oxford, AstraZeneca, para la elaboración de 150 millones de dosis de vacuna COVID, parte de las cuales serán usadas prontamente en la Argentina. Felicitar al equipo de la vacuna argentina de Conicet y la Universidad Nacional de San Martín, que es una vacuna en fase preclínica argentina de tipo de proteínas recombinantes. Felicitar también a todos los equipos científicos argentinos que participaron en las fases 3 de muchas de las vacunas que hoy se usan en el mundo. Pfizer, por ejemplo, con más de 4.500 voluntarios en los ensayos en el Hospital Militar Central. El laboratorio Janssen, con más de 6.000 voluntarios argentinos. En la prueba clínica privada de centros de salud con sede en Ramos Mejía. A CanSino Biologic y el Instituto de Beijing de Biotecnología. También todos estos estudios de fase 3 que hoy permitieron al mundo usar estas vacunas. Por supuesto, también estudios publicados por la Fundación Infante en el uso de plasma para pacientes recuperados. Quiero dos cositas más. Una es el equipo nuevo de genómica que adquirió Arniss Malbran hace muy poquito y que nos va a permitir secuenciar en forma simultánea la posibilidad de hacer 3.000 genomas en 24 horas. Lo que va a permitir detectar rápidamente si aparece alguna de las variantes del virus que andan circulando por Sudáfrica, por Brasil y por Inglaterra. Tucumán ha hecho también un pequeño desarrollo. Dos palabras de esto. Uno es el intento de generar un suero a partir de una llama macho que es una nanotecnología. Son los nano anticuerpos que son menos reactivos que los de caballo y también un test tucumano para dosaje de anticuerpos elaborado por la Universidad Nacional de Tucumán, por el Sistema Provincial de Salud y por el Instituto de Investigación de Medicina Molecular y Celulara Aplicada Inca de la Universidad Nacional. Creo que es un día para festejar y creo que es un día en donde también nosotros, esta Cámara, rinde a través de usted, Ministro, la felicitación a la ciencia y técnica de la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado Pablo Raúl Shedlin.